R.D.C. Milfri presenta El Poder de la Palabra Y tal vez la circunstancia que hoy día difícil, si la va a usar para dar una nueva bendición, cuatricionado El Poder de la Palabra Yo voy a la iglesia y mi alma se desnuda en la oración para que Dios me fortalezca, cuatricioname Con ustedes, el Pastor Rubén Darío Hidalgo Nos fuimos con nuestro tema para hoy Lleva por título, afecto y disciplina Diga conmigo ese título, afecto y disciplina Dos palabras maravillosas, dos palabras muy lindas Pero dos palabras que hay que saber jugar con ellas Afecto y disciplina Si hay un desequilibrio entre estas dos palabras, entre el afecto y la disciplina Van a ocurrir muchas cosas de las cuales voy a hablar ahora Pero, esencialmente cuando no hay un equilibrio y un balance entre el afecto y la disciplina Tanto el afecto como la disciplina pierde su valor Si usted no sabe balancear el afecto y la disciplina Todo el afecto que usted dé no sirve Y toda la disciplina que ponga, menos Son complementarias El afecto solo sirve donde hay disciplina Y la disciplina solo sirve respaldada por afecto Y eso va para nuestra vida particular En nuestra relación con nuestros hijos Va para que usted entienda la relación de ustedes con nosotros Como padres espirituales Y va también para que usted aprenda El por qué Dios a veces Lo trata usted como lo trata Nos sirve también para entender Por qué algunas personas aducen que un Dios bueno no puede echar a nadie al infierno Dios es amor ¿Cómo Dios va a condenar a alguien? Eso es afecto Y la disciplina porque ellos la quitan O sea que Dios solo da afecto, disciplina no Hay otros religiosos que dicen Es que Dios al que coge lo quiebra para que aprenda Y donde está el afecto Si quitamos el balance entre los dos Desfiguramos a Dios O lo volvemos un incapaz Manipulado por las tendencias humanas O lo convertimos En un juez severo y malo Que por mantener su trono Acaba con el universo Diga conmigo las dos palabras Afecto Y disciplina Dígalo otra vez Afecto Y disciplina Abramos nuestras Biblias en la carta a los Hebreos capítulo 12 Hebreos 12, 6 Le invito un momentico a usted de pie por favor Vamos a leer Escuche las dos palabras aquí metidas en este texto Dice así Porque el Señor al que ama Contempla Ay Pepe No, no, se me fue Las gafas No, no, no importa ¿Cómo es que dice? Porque el Señor al que ama Le tapa No, no, no Porque el Señor al que ama Disciplina Y azota A todo el que recibe por hijo ¿Cuántos quieren aprender algo de Dios? ¿Cuántos creen que Dios nos puede enseñar algo a nosotros? ¿Cuántos creen que Dios nos puede enseñar algo? ¿Cuántos creen que Dios Que lo que Dios hace Es la mejor forma de hacer eso? Pues aquí dice que Dios cuando tiene un hijo Le da el carácter de hijo Y para asegurarle que es un hijo Lo azota Y que Dios cuando ama a alguien Hay poder Lo que hace es Disciplinarlo Repito El Señor al que ama Disciplina Y azota a todo el que recibe por hijo Cuando Dios dice a alguien Lo amo Es porque hay una disciplina Implícita Y cuando Dios dice Usted mi hijo Dios va a azotar a ese hijo Entiende Si azote No como un garrote Que le va a dar o lo va Sino que Le dices Yo soy su papá Pero tengo el derecho A pegarle en sus pompis La vez que necesito ¿Estamos de acuerdo? Un Dios bueno No hace eso El Dios que le enseñó a su abuelita No hace eso Pero el Dios de la Biblia Decías eso Y hoy vamos a aprender A amar como Dios ama ¿Quién dijo a mí? Diga conmigo Afecto Y disciplina Padre te damos gracias Esta noche Pedimos que tu unción Venga sobre este lugar Espíritu de Dios Hoy reclamamos Como siempre Tu presencia Llenando este salón De unción Llenando la boca De este siervo De una palabra Que traiga edificación Que nos dé herramientas Para conocerte a ti Para instruir a nuestros hijos Para poder Llevar nuestra vida Espiritual adelante Padre no queremos Que tu nos apruebes Nuestra forma de ser Queremos que tu nos enseñes Como ser Y seguir tus dictámenes Tu ejemplo Bendícenos Edifícanos Instruyenos En el nombre de Jesús Yo desato ahora mismo Una unción de revelación Quito todo Estorbo en las mentes Se rompen Yudos mentales Se rompen Estrategias de la mente Y declaro Padre Una apertura Para recibir tu palabra En el nombre de Jesús Amén Y amén Pueden tomar asiento Allí mismo en Hebreos Capítulo 12 Versículo 7 al 11 Dice así Si soportáis la disciplina Dios os trata Como a hijos Porque Que hijo es aquel A quien el padre No disciplina Pero si se os deja Sin disciplina De la cual Todos han sido Participantes Entonces Sois bastardos Y no hijos Oiga esto La Biblia La Biblia dice Que la forma Como Dios Se da cuenta Que usted Entiende La posición De hijo Y que entiende La posición De él Como padre Es cuando usted Asume la disciplina Y dice la Biblia Literalmente Que cuando alguien Que uno lo tiene Como hijo No le da disciplina Lo está tratando Como un bastardo Es decir Un bastardo En los términos Que vemos La palabra bastardo Que suena tan feo Es un hijo pirata Un hijo hecho En una noche de copa En una noche loca Un hijo para ocultar Un hijo Del cual No se siente orgulloso Un hijo Del cual No quiero mencionar En mi herencia En mi testamento Cuando no nos da Dios disciplina Dios nos está dejando Como si fuéramos bastardos Y les digo esto Porque Dios A todo hijo Le da disciplina Muchas veces Usted se enoja Y usted le dice No señor Eso es imposible Y sabe que hace Dios Se quita Y lo deja Que usted siga Tercamente Dios le está diciendo Hijo ¿Quieres que yo te trate Como un bastardo? Sigue adelante Y cuando caes Y vuelves vuelto Pedazo Señor Ayúdame O como decíamos El domingo Señor ¿Dónde estabas? ¿Por qué me dejaste? Dios dice Nunca te he dejado Tú No me aceptas Como padre Y si no aceptas Mi disciplina Tampoco puedes aceptar Mi favor y mi ayuda Dios Nos trata como a hijos Somos hijos Porque tenemos Una disciplina Ahora vamos a ver ¿Qué es la disciplina? ¿Y para qué sirve? ¿Y por qué Dios Involucra la disciplina En el amor? Sigue diciendo el texto Por otra parte Tuvimos a nuestros padres Terrenales que nos disciplinaban Y los venerábamos Según la Biblia La veneración Que es un respeto extremo Es algo lógico Es algo lógico que un hijo Le dé a un padre La Biblia es clara Y dijo La Biblia es clara Y ordena Dice Que el hijo Debe honrar al padre Dice honrada Padre y madre No dice al revés No dice Padres Honren a los hijos Y ya Dios Nos ha hablado En otras ocasiones De ese grave error De esta cultura Que convierte A los padres En unos esclavos De los hijos Padres tratando De honrar a los hijos Un padre que hace eso No es un buen padre Es un pelele Ey 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 Porque Dios ordena Que un hijo Tiene que darle honra Y note el nivel De honra Que usa la Biblia Lo llama Venerar Dios prohíbe Venerar una imagen Pero Dios ordena Venerar a los padres Esa veneración Solo se obtiene A través de disciplina Tengo una frase No se si por ahí Estará Pero se la voy a comentar La disciplina Trae veneración Mientras que la indisciplina Trae respeto Cuando un hijo No se le enseña Disciplina No sabe venerar Por lo tanto Al no tener disciplina Es un irrespetuoso Va a ser grosero No va a entender Va a ser los límites Va a creerse Más que sus padres Va a creer Que él tiene derecho A todo La razón Es porque No se le dio disciplina Ey Está con miseria Esta vaina aquí hoy Está pagado como El huracán Darío Que digan cualquier cosa Y dice Ay, ay, ay Cualquier cosa Así como yo Para Dios La disciplina Es el acto De amor Más productivo ¿Quién oyó eso? La disciplina Es el acto De amor Más productivo Hay actos De amor Que no son Muy productivos Aunque son actos De amor Pero el más productivo De todas las acciones De amor Es disciplinar La palabra disciplina Es la que da origen A la palabra Disípulo Un discípulo Es el que sigue La disciplina De otro Y tus hijos Que llevan tu apellido Deben tener Tu disciplina Y para eso Deben ser Tus discípulos Ey, ey Deben mirarnos Como sus mentores Y solo podrán hacerlo No cuando nuestros hijos Sepan que llevamos La plata A la casa O que les damos La comida O que la mamá Les hace O que les lava La ropa O que les compramos La ropa Ellos sabrán Que somos sus mentores Cuando ellos digan Lo que yo hago En la vida Se lo debo A que mis padres Me enseñaron Una disciplina Y eso formó Mi carácter Y eso Se llama amor Diga conmigo La frase Disciplina Trae veneración Indisciplina Trae respeto O sea Hacemos la cosa Como con Con plastilinita Para que no nos vaya A ir la idea ¿Sí? Con plastilina Diríamos entonces Así, así Diríamos Si mis hijos No me respetan Es porque yo A ver, a ver Me cuesta trabajo Mucho entender Todas estas vainas Entonces usted me ayuda A ver Comencemos A ver Vamos La frase esencial es A ver, a ver Ayúdeme Ayúdeme Porque no me dejen perder el hilo Dice Disciplina Trae veneración Indisciplina Trae irrespeto Entonces vamos a hacer Conjeturas Así como poder Le decimos Si mi hijo No me respeta ¿Qué le ha faltado? Sigamos Cada que no lo quiero Disciplinar ¿Qué me va a dar mi hijo? Irrespeto Muy bien Están más adelante Que yo Usted va bien Sigamos Digamos Mi hijo no quiere Disciplina Eso significa Que no me quiere dar Respeto Ahora Si yo logro Que mi hijo Se meta en una disciplina Lograré que mi hijo Me Ok Diez para todos ¿No? Antes está enchufada Pero ahí no queda el texto El texto sigue Seguimos Dice ¿Por qué no obedeceremos Mucho mejor Al padre De los espíritus Y viviremos? Y oiga La comparación Que hace con los padres Y aquellos Ciertamente Por pocos días Nos disciplinaban Como a ellos les parecía Diga conmigo Un padre disciplina Como a quien le parece Como a quien le parece Como a él le parece Por eso se llama disciplina Porque si tú eres mi hijo Y yo tengo que hacer La disciplina Que a ti te gusta Entonces no es mi disciplina Es tu conveniencia Se le da el nombre Disciplina Porque a ti no te cuadra Y tú la haces Ey 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 ¿Alguien oyó eso? Porque siempre estamos Tratando de ponernos De acuerdo Usted es mi hija Hija ¿Por qué no hace esto? Y la convenzo Y usted dice Bueno está bien O sea No le estoy dando disciplina Ella me está aceptando Ella me está aprobando O sea que es una disciplina Eso es una negociación De familia Eso está bien hacerlo Con mi mujer Pero no con mis hijos ¿Quién oyó eso? Ay eso dolió ¿no? Recibe ahora mismo La disciplina La pone La autoridad No la aprueba Quien la recibe Ciertamente Por pocos días Nos disciplinan Como a ellos Les parecía Pero este Para lo que no es provechoso Para que participemos De su santidad Es verdad Oiga bien Es verdad Que ninguna disciplina ¿Qué? Al presente Parece ser causa de gozo Diga conmigo Ninguna disciplina Parece ser causa de gozo Entonces vamos a seguir Actuando con la plastilina Entonces decimos Si en mi orden Mi hijo se goza No lo estoy disciplinando No, no, no Usted no me está entendiendo Esto está calentando mucho Poder Cuanto más me calienta Menos pienso Entonces tengo que usar más La plastilina Ok Volvemos Volvemos Ninguna disciplina Al presente Parece ser causa de gozo Diga conmigo Si mi orden produce gozo No es disciplina Es decir El verdadero producto De la disciplina Es lograr en el alma Cierta incomodidad Para poder que logre el efecto Que es sacar Lo que él no quiere sacar La disciplina saca Del individuo Lo que él está ocultando En su vida cotidiana La disciplina lo choca Y le hace que salga Eso que está guardado Mejor dicho Saca el campeón Que hay en ti Que ese campeón Lo tenemos que matar ¿Alguien oyó eso? No, no Ustedes no me oyeron eso Ese campeón Que hay dentro de ti Lo necesitamos sacar Para darle madera Porque es el que te va a hacer llorar Hay que llevarlo a la cruz Si no lo llevamos a la cruz Tendremos un enemigo Con nosotros toda la vida Haciéndonos tomar decisiones Tontas E improductivas Y los hijos Dios nos los regala Por un poco tiempo Para que los eduquemos Después ya no podemos Meter la mano más Pero mientras están A nuestro cuidado Hay que establecer disciplinas Que no les gusten Que tal vez Dice aquí Producen tristeza Pero que son efectivas Para lo que Dios Quiere hacer en ellos Porque nosotros Tenemos nuestros hijos Para hacerlos felices Y hacer feliz No siempre es estar contento Si usted cree Que usted tiene que Estar contento A su hijo No lo hará feliz Una persona no es feliz Porque esté contenta Y si no pregunta A los borrachines ¿Cómo están de contentos? Y dígame si son felices Una persona es feliz Cuando tiene claro Para que está en la vida Cuando tiene propósitos Que lograr Que implican Su edificación Y desarrollo Y camina por la senda Adecuada para lograrlo Esa persona es feliz Y un padre Tiene la obligación De coger a un hijo Y ponerlo en el camino Donde ese hijo Logre ser tan feliz Que nunca Nunca encuentre En el planeta tierra Otra senda Más productiva que esa Si ese es el asunto De tener hijos Es complicado Pero es lo que Se enseña la Biblia Pero no es asunto De que te quiero Te amo Metámonos a la cama Si no veníamos A planear ¿Cómo vamos a levantar Esta gente? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se necesita la disciplina Parece ser causa de gozo No parece ser causa de gozo Dice Sino de tristeza Dice Pero después da fruto apacible De justicia A los que en ella Han sido ejercitados Diga conmigo La disciplina Es un ejercicio ¿Qué es un ejercicio? Es un asunto Que se hace Periódicamente Diga conmigo Periódicamente No me digan Que a usted Les ha pasado Lo que a mí Me ha pasado A veces Que digo Voy a hacer ejercicio Para bajar Este pecho caído O sea La barriga Es un pecho que ha caído Voy a bajar la barriga Y se levanta uno Se pone balaca Aquí Y no Yo no he estado ochentero Pero Se pone la balaca aquí Se pone un tarrito de agua aquí Un relojito y tal Y se va Y se va para ese Dele Dele ahí Y le mete Cuatro horas seguidas Yo esta barriga La bajo Porque la bajo Termina de hacer el ejercicio Y mete un baño Ahí se mete Y se pone Conmigo Que voy exhausto ¿Sabe cuándo Le vuelve a subir? A los seis meses Le vuelve a subir Nunca va a bajar nada Porque el ejercicio Se llama ejercicio Porque hay que ejercitarse Hay que darle Solo cuando se trabaja Escuche esto Cuando los músculos Se trabajan Periódicamente Se transforman Si no los trabajo Periódicamente ¿Sabe qué hago? Los duelo Los daño Y usted mete A hacer ese ejercicio Cuatro horas Otro día No me puedo levantar Ahora si usted agarra A darle ejercicios Todos los días Le duele Le duele Al otro día Le duele menos Y vuelve días Y menos Hasta que por las dos semanas Ya usted le da Y ya no le duele Ya comienza el trabajo De producción Comenzó a producir Con los hijos es igual Cada que usted se enoja Le estira el sartén En la cabeza Porque yo soy muy disciplinado No usted es neurasténico Usted no está logrando nada Solo está hiriendo No logra formación ¿Quién o yo es? Es necesario Un ejercicio ¿Qué es un ejercicio? Usted le dice al hijo Bueno mijo Vamos al ejercicio La levantada A tal hora Es un ejercicio Se va a ejercitar Pero que yo hoy quiero levantarme No, no Es que el ejercicio es este Porque la clave No es que usted se levante temprano A mí en qué me sirve Que usted se levante temprano Se levanta a molestarme A mí para lo único que me sirve Es que usted lo haga siempre Para que aprenda un hábito Eso es lo que necesito Que lo haga siempre Y que cuando no lo haga Es porque yo se lo permito Para que su alma No sienta que tiene el control Sino que para que su alma sepa Que se alteran las disciplinas Cuando el que pone las disciplinas Lo determina Y eso me salió en ver Si salió bonito ¿Quién o yo eso? Ah ya, ya Y diga conmigo Esto está duro ¿Qué? ¿Aló? ¿Aló? El despistado me dice Que lo predique el domingo Que él no va a venir No, no Lleve, lleve hoy El despistado Le toca ¿Qué produce? Dice Le produce fruto Escuche ¿Cuántos quieren que sus hijos Sean fructíferos? ¿Cuántos quieren que den fruto Esos cachorritos? Para que den frutos Hay que meterlos en disciplina Tengo una frase No sé si por ahí está La frase es esta Si le evitas la tristeza Le robas el fruto Si usted le está evitando La tristeza Usted es un padre ladrón Lo está robando a su hijo No, venga mi hijo Que sufra Es mejor que sufra a manos mía Que lo amo Y que le regulo el sufrimiento Que sé hasta dónde Y que le recompenso Su sufrimiento Con bendiciones Pero se requiere Que entendamos Que la disciplina Es la que le va a producir fruto Vamos a hacer un análisis rápido Del juego de las dos De los dos componentes De nuestra enseñanza de hoy ¿Cuáles son los dos componentes? Afecto Y disciplina ¿Jugamos con ellos? Ok Vamos a tratar de mirar ¿Cuál es el resultado De darle un manejo Adecuado o inadecuado Al afecto y a la disciplina? ¿Lo vemos? Vamos con la primera posibilidad Vamos a pensar en un hijo Que se levanta Sin afecto Y sin disciplina Es decir Ese es un muchacho Al que nadie Nunca le dijo Te amo Y al que nadie Nunca le dijo Lo que tiene que hacer ¿Qué características Traerá En su alma? ¿Qué hijo Estamos levantando Cuando no le damos Ni afecto Ni disciplina? La falta del afecto Lo hará una persona Materialista Y supremamente Débil En cuanto a decisiones Porque el afecto Trae confianza Al ser humano Para tomar decisiones El afecto Genera sensibilidad De nuestros hijos Un hijo insensible Que trata mal A quien sea Es un hijo Que le faltó afecto Ahí lo robaron a él Ahora Si falta disciplina No va a tener carácter No va a tener capacidad De decisión De reacción Voluntad Al no tener eso Encontraremos una persona Con estas características Una persona Sin unos afectos claros Porque no lo recibió Y si no lo recibió No lo sabe dar ¿Puedo tocar callos? Dígame así Para yo sentirme mejor ¿No? Dígame, dígame Para eso estás aquí No nos vas a salir Con tonterías Habla lo que tienes que hablar Dígamelo Para yo ganar confianza Diga No vas a salir Con tonterías Te voy a obedecer Escúcheme Cuando a un muchacho No se le da el afecto Y no se le da disciplina Lo que tenemos Es lo siguiente Tendremos un pequeño Monstrico Que cree que el mundo Le pertenece a él Porque nunca nadie Le enseñó ¿Qué tiene que hacer? Entonces el mundo Tiene que girar Por donde él dice Si por él fuera Él para el sol Y si el sol no se para Igual él sigue viviendo Como mi fuera de día No le importa Todo el mundo se duerma Yo sigo viviendo ¿Cuál es el problema? Porque nadie le enseñó Disciplina Nadie enseñó Que cuando el sol Se oculta Se va para la casa Y al no tener afecto No sabe dar afecto Entonces el callo Que yo no quería pisar Y me toca pisar Es este Una persona Falta de ese afecto Y de esa disciplina Es la que es incapaz De mirar A un hijo Y decirle Te amo Y a la mujer O al marido Le dice Te amo Cuando la bilirrubina Se le subió Y están próximos De entrar a la cama Ahí sí De resto Esa vaina pasa Y chao No, no Digan allá Yo no quería decir eso Sin afecto Y sin disciplina No levantamos hijos Levantamos gente conocida Que no se parecerá a usted Se parecerá A lo primero Que se le aparezca en la vida Porque van a ser volubles Cambiantes Una persona sin afecto Aparece otra Que le da afecto Y lo domina Un muchacho sin afecto Lo coge una Una escoba con falda Y lo vuelve pedacito En un ratico Lo pone a hacer lo que quiera Por falta de afecto Una muchacha In afecto en la casa La coge cualquier descalzonado Por ahí Ay sweetie Se la lleva Y la vuelve sirvienta Y la pone a vivir Y si puede Hasta ella le ayuda Y lo mantiene Ahora si le sumamos La falta de afecto A la falta de disciplina Tendríamos entonces Una persona Que no tiene ningún norte No le importa Que hora se levanta Que hora se acuesta Que hay que hacer Que hay que trabajar Que tengo que hacer No se hace nada Ni Mejor dicho Ni arreglan la pieza Usted necesita Policía Para entrar a la pieza Para encontrar Donde está el enchufe Va a prender Zapatos Calzones Tirados por allá Eso de todo Esto es mío Esto es mío Claro Indisciplinado Pero el problema Es que el desorden De la pieza Es apenas Es una pequeña Radiografía De la podredumbre Que hay en el alma Del muchacho Diga conmigo Sin afecto Y sin disciplina Vamos a voltearlo Vamos con otra Segunda opción Vamos a poner Otro muchacho ¿Cómo llamamos al primero? Démosle un nombre bonito Teodolil Teodolindo Lo único lindo Que tiene es el nombre Vamos a crearnos El segundo nombre ¿Cómo lo llamamos? Eusebio Ok Eusebio Vamos a pensar En un niño Levantado Con afecto Y sin disciplina Diga conmigo Con afecto Y sin disciplina Es decir Estos son los padres Que mi muñeca Mi muñeco Mi cosito Mi pedacito De gente Todo es afecto Allí Yo linda Para acá Por aquí Pero no le meten disciplina Al darle afecto Sin disciplina El muchacho Se levanta Pensando Que el mundo entero Le debe Y que él es el protagonista De esta pequeña Película mediocre Llamada Universo Esto le queda Pequeño a ellos Porque demasiado Afecto Sin disciplina Cuando das afecto Y no das disciplina Estás levantando Alguien manipulador Alguien que es capaz Hasta de hacer Contigo mismo Que le hace el afecto Lo que tú nunca imaginas El afecto Que es tan productivo Para demostrar Lo que somos Para enamorar A alguien Es un arma De doble filo Que si tú lo das Sin disciplina Mata y destruye Al que se lo des Y con la misma arma Que lo matas Te mata a ti Si quieres Suelten los pobres muchachos A un lado Agarremos las parejas Un hombre Que solo le da afecto A su mujer Y no le exige disciplina No es un hombre Es un esclavo Generalmente un mendigo De sexo Un hombre Ya dijimos el hombre Ahora una mujer Que a su marido Solo le da afecto Y no le exige Que le pague la renta Que le arregle las cosas Que que hubo esa llave Que hubo mi hijo Entonces que A donde está el hombre De esta casa A ver lo veo Esa pobre mujer Es una dependiente Voy a ser demasiado Duro y cruel Pero de eso se trata Padre amado De levantar una generación Que sepa hacia donde vamos Una mujer Que solo de afecto Y no exija disciplina Y cumplimiento De su marido Es una prostituta Bajo el mismo techo Del otro Porque está vendiéndose Por la comida Y la renta Oh no Eso estuvo muy duro Pero es la verdad Diga, diga, diga la frase La frase es fácil Para entenderlo Diga Como en el boxeo Dando Y recibiendo Dando y recibiendo Igual podríamos pensar En un pastor Un pastor Que solo afecto A ovejita A niño A niña Venga para acá Como un payasito A niño A niño Te quiero Te amo Sigue, sigue El corazoncito Y no le mete disciplina No es un pastor Es un avivato Que está mimando A alguien Para sacarle algo Que necesita de él Y no está interesado En su vida Porque un verdadero pastor Da afecto Y pone la cosa dura Para que salga El fruto de Dios ¿Quién dijo? Si se da solo afecto Y no hay disciplina Dañamos La concepción Del amor Una persona Que solo recibe Afecto y disciplina No conocerá jamás El amor Porque el amor Que es tan dulce Y que empalaga Se llena de fuerza La estructura del amor No está en la sensación Sino en la obligación Un amor sin obligación No es amor Es una enfermedad Y es más dañina Que el mismo odio Hay poder Diga Afecto sin disciplina Haga así Lo perdimos Muchachos mimados Esposas Esposas Esposos mimados Ovejas mimadas Solo afecto 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 Me gusta mucho Hepator en la iglesia Porque es como un dulcecito Es un pan de Dios Hepator Hepator Es un amor Bueno es un amor Y por donde va la dirección Hermano Porque yo no voy solo A que me mime Yo necesito que me soben Y me acaricien Pero que me pongan A caminar donde voy ¿Estamos de acuerdo? Que me de la instrucción Que me ayude a ver el camino Vamos con el tercero Pongámosle un nombre bonito A este sí Que el otro estuvo muy feo Pongámosle a este Aristarco Aristarco Ok El tercero Vamos a imaginar A voltear la torta Ya dijimos Sin afecto Sin disciplina Ya dijimos Con afecto Y sin disciplina Vamos a voltear la torta Vamos a levantar un hijo Con disciplina Y sin afecto Un hijo levantado A punta de disciplina Donde no se le da afecto Es un hijo mecánico Que aprenderá a servir al ojo Por miedo a las represalias Pero que jamás Va a meter en su alma El verdadero sentido De la orden que le dan Cuando un hijo se levanta Solo con disciplina No obedece Oye, oye, oye Oye ¿Quién oyó eso? Un hijo que se levanta Solo con disciplina Jamás sabrá obedecer Sabrá temer Sabrá seguir directrices De otro Pero jamás la norma Le llegará al alma Y un buen padre No está interesado En que un hijo Haga lo bueno Simplemente Un buen padre Está interesado En que un hijo Adopte lo bueno Como parte de su criterio Para la vida Para eso es que le hacemos Que haga lo bueno Al favor Sienten a comer Ahí, a comer Rápido No ve televisión Apague todo Sienten a comer ¿Qué hubo? Sí, listo Muchacho come Queda lleno Pero quedan Varias cosas claras La primera cosa clara Que queda es esta Que no pudo Con el muchacho Y tocó usar La fuerza bruta De la voz Del paralenguaje Del grito Y de la autoridad Para dominarlo No pudo La mejor forma Nos genera esto Lo vamos a ver muy ampliado Cuando veamos Lo del amor El próximo domingo Pero escuche esto La forma más sublime De vencer a alguien Es enamorarlo Yo a un hijo Tengo que enamorarlo Para que así no le guste Termine haciendo lo que yo digo Por una sola razón Porque me ama Ahora Si no me lo entiende Por amor Lo va a tener que hacer Por miedo Pero lo va a hacer Pero le tengo que dar El afecto Pero si no le doy Afecto Solo disciplina Jamás podrá entender Lo que es Lo que es Alguien formándolo No podrá conocer Lo que es un hallo Un verdadero hallo Es decir Alguien que te está Conduciendo Solo sabrá Que hay normas Que hay que seguir Y cuando hay normas Que hay que seguir Y no hay afecto El ser humano Que vive entre normas Se especializa No en obedecer Sino en violar La norma Se inventa La forma de violarla Sin que lo pillen Cuando a un hijo Le metemos disciplina Y no le damos afecto O se lo damos Y no le damos Equilibrado Estamos haciendo Que él Se conduzca Hacia algo Que él no ama Es necesario Que nuestro hijo Sepa Que lo que le estamos Diciendo Tiene una sola razón Amor Por eso Cuando la disciplina No se acompaña De afecto Se crea Un daño Terrible En el corazón De la persona Que recibe la disciplina Y comienza Una actitud De venganza Hacia la autoridad Que no la manifiesta Hoy Pero la guarda Para mañana Algún día Me vengo Algún día Me voy De esta casa Y es muy triste Pensar Que un hijo En su corazón Solo anhela El día En que se puede ir Significa que fracasamos Que la casa Que montamos Nunca le gustó Le gustó mal La esquina Cuando debería ser Lo contrario Que al muchacho Ya que es acá Lo que hubo Vaya pues Yo me gusta mucho aquí No, no Eche para afuera Ya es hora que vaya Le corto la sala Porque aquí entre nosotros Los que hemos vivido mucho Un poquito más que otros No mucho Porque estamos viviendo mucho Pero hemos vivido un poquito más que otros Sabemos Que no hay nada más rico Que el Hotel Mama Que después de que usted sale De ese hotel Usted puede encontrar hoteles De muy buena calidad Pero ninguno como ese El grave problema De esta cultura No es la falta de disciplina Sino que la disciplina Se la quieren poner A la gente en su casa El gobierno quiere dirigir La disciplina de la gente Y el gobierno No puede dirigirnos La disciplina de nuestros hogares Porque nos daña Porque el sistema No está buscando Que mis hijos sean felices Sino que mis hijos Sean parte De ese sistema Para que sigan Produciendo Y se metan A ser parte De ese círculo De gente esclavos Que trabaja para ellos Pero Dios nos mandó A nosotros A traer hijos felices Que puedan glorificar a Dios Que usen el medio Pero que nos dejen usar por él Esa disciplina Que va no solo de padres ¿Puedo seguir? ¿Qué tal la disciplina De los patriarcas? Que la mujer le dice Yes sir Claro Claro mi amor Eso de mi amor Es para que no le olvide Pura disciplina No viejo Le estás quitando el sabor A la viejita Te está cogiendo miedo Necesitas que te enamores Necesitas que la viejita diga Ya llegó papito Eso si es amor ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿A cuántas? ¿A cuántas? Que en vez de la mujer Le diga Yes sir Claro mi amor Con disciplina sola No se logra eso Hay que meterle El otro gustico ¿Nos vamos con el cuarto? Cuarto ¿Qué tal si levantamos Un hijo Con afecto y disciplina Le metemos los 20 ingredientes ¿Le parece bien? ¿Sí o no? Pero vamos a cometer un error O no, un error no Vamos a dárselo así Vamos Ya entendimos que hay que dar Afecto y disciplina o no Pero vamos a dárselo así Vamos a darle afecto Y después disciplina Es decir Vamos a establecer un orden Primero te doy afecto Y después doy disciplina ¿Qué significa? Vamos a poner el ejemplo Le digo Hijo Te amo Mi currucucú Mi pedacito de cielo Mi cabecita linda Muñequito lindo Vaya pues lleve los zapatos Para la pieza Ahí están las dos cosas o no Ok ¿Qué pasa cuando a un hijo Primero se le da afecto Y después se le da disciplina? La disciplina no tiene Oficio ni resultado La disciplina no puede ser El respaldo a tu afecto Cuando te ocupas de dar afecto Y después pasa disciplina Inconscientemente el muchacho Entiende en su cabeza Que estás tratando de Ablandarle la norma Y si se la das blanda Por lo tanto No le produce tristeza Pues no sirve No se trata de que lo haga Se trata de que le cueste Para que saque de él El potencial que yo quiero ¿Estamos entendiendo eso o no? No basta con que digamos Aquí se acuesta todo el mundo Hasta ahora No es que se deben acostar Pero se deben acostar Para una norma No es lo que acuesten Porque cuántos A cuánto les tocó De muchachos que Y apagan la luz Y apagaron la luz Si ya están acostados Si ya están acostados Ya nadie está gastando luz Pero en la casa no obedecen Se lo gozan al viejo Si no estuvieran Todo el mundo estaría parado Por ahí ¿Cuál sería la forma correcta? La forma correcta Y la única forma En que es productiva La unidad de disciplina Y afecto Es cuando primero Se da la disciplina Y se responde A la obediencia Con afecto Escuche esto Si usted da afecto Sin una disciplina Antes Hizo daño Todo afecto Debe estar precedido De una disciplina Todo afecto Debe ser la respuesta A una actitud correcta De lo contrario Es dañino el afecto ¿Sí o don? ¿Está complicado eso? Sí Primero disciplina Después afecto Se requiere Que aprendamos esta verdad Si queremos levantarnos A una nueva generación Siempre que dé un afecto Debo pensar Si a la persona Que se lo doy Ya hizo algo Para merecerlo De lo contrario Estoy perdiendo Mi carácter de autoridad ¿Amamos a nuestros hijos? ¿Obedezcan o no obedezcan? ¿Los amamos o no? El amor no les va a hacer daño Lo que va a hacer daño Es que yo les demuestre Un afecto Que no esté respaldado Por una obediencia Porque entonces Él no lo entenderá Como afecto Sino como debilidad Y cuando los hijos Te ven débil Acaban con tu unidad Debemos aprender A dirigir nuestras Casas No con las sensaciones Y las reacciones Sino con una planeación Correcta Yo debo enseñarle A mi hijo Que mi orden Además de traer Resultados A su vida Porque debe Traer resultados Va a producir En mí Como padre Como madre Un cambio Que a él le va a gustar ¿Ustedes han visto Los papás detrás De los niños? Está aburridito Mi hijo ¿Qué pasa? Está aburrido Está aburrido Los padres Lo correcto Es que sean Los hijos Los que digan Está aburrida mamá Está aburrido papá Está bien A nosotros nos pasa Con nuestra niña A veces a uno Humanamente Le da tristeza Porque le da A uno lástima Verla así Pero usted No está aburrido Más o menos Y estoy que me la como picos La cojo a brazos Y a besos Usted está bravito Más o menos Más o menos Acabe primero Y después charlando Cuando termina Dice Ya está contento O sea Ella come Porque dentro De las cosas Que quiere lograr Es que yo esté contento Porque sabe Que si yo estoy contento A ella le va diferente A si yo estoy bravo La razón Te doy afecto Si obedeces disciplina Mire como lo dice Dios Si me amáis ¿Qué dice? Guardad mis mandamientos Ese Dios Dios Diga conmigo palabra de Dios Te alabamos Señor Si me amáis Guardad mis mandamientos Nos metemos con el mismo cuento A la pareja De una vez El esposo Con el esposo igual El esposo Tiene que saber Cuando su mujer Está contenta O no está contenta Y tenemos que aprender A manejar Nuestros estados de ánimo No con manipulación La manipulación facial ¿Qué le pasa? Nada No pues Tiene que pasarle algo Porque yo no me voy a enamorar Con la cara que usted tiene Así de Algo le pasa A usted no era así No es para manipular Es para hacerle saber Al otro Que lo que está haciendo No me produce Tranquilidad Ni gozo Soy capaz De mantener la paz Pero no significa Que esté feliz Entonces Pero cambia esa cara Bueno Yo te la cambio Pero tú tienes que cambiar Lo que me está incomodando Aquí no se trata De que hagamos cara Payasita Eh comenzó la función Eh Llegó el esposito Rizueño Llegó la payasita Que te hace la comida No, no, no Dejemos el chisteito Para otro lado Dejemos el circo Para otro día Se trata De que esta cara Es feliz Cuando tú haces Lo que debes hacer Y cuando no lo haces Mi cara va a ser esta No tengo otra Porque soy un ser humano ¿Cómo podemos entender eso? Yo te doy el afecto El afecto Que corresponda A la disciplina Que tú manejes ¿Estamos de acuerdo? Nos metemos en el pastor también El pastor El bendecido ¿Cómo le pasa? Ánimo Dios le bendiga Gloria a Dios Santo ¿Qué pasó con usted? A mi pastor Le falta amor Nunca me había mirado así Yo lo vi que me miró Como con ojos de revólver Entonces el pastor Tiene que decir Estoy muy aburrido Con lo que tú haces Con una cara así De hipócrita Oh fabuloso Como tú eres De irresponsable No estoy bravo Pero con el nombre Dios no se pone bravo Un hombre no se pone bravo Le muestro la Biblia Como se ponen de bravo Y como Dios Es tan Nos paremos tanto a Dios Que Dios habla De la ira de Dios Cuando Dios se le sube Hasta aquí se le sube El problema es cuando Se le sube sin razón O cuando no tiene control Sobre lo que se le sube Pero es necesario Que cuando se suba Se suba Y que la gente entienda Que no está bien No me siento bien Como pastor Cuando no me respetas No me siento bien Como pastor Cuando no vienes a tiempo No me siento bien Como pastor Cuando no traes tu diezmo No me siento bien Porque te doy mi amor En respuesta A la disciplina Que sigues Ey, ey, ey Así es Dios O no es Dios así Dios primero disciplina Mire Dios Vio un pecador perdido Y Dios dice Lo salvo Si o no Lo salvo Entrega a su hijo El acto de amor Se acerca al pecador Y aparece un evangélico Usado por Dios Y le dice Arrepienta de su pecado Cristo lo ama El pecador dice Dios es amor Señor recibe Me dice Yo lo recibo Pero primero Arrepiéntase Si no se arrepiente Usted es un simpatizante Y el infierno está lleno De simpatizantes míos En ninguna parte Dice la Biblia Que los simpatizantes de Dios Se van al cielo Al cielo Solo los hijos de Dios ¿Cómo te haces hijo? Cuando te arrepientes De tu pecado Aceptas que eres un pecador Y le dices Señor Ayúdame Entonces él dice Ah no Usted tomó esa decisión De dejar su vida atrás Aquí estoy yo Y te voy a dar Tanto amor Como corresponda A tu esfuerzo En disciplina Señor Que yo no quiero más Seguir bebiendo Y comienza a luchar Esa persona Con la cerveza Para no tomársela Dios dice Esa persona Necesita cuidado Y Dios comienza a dar amor Pero dice Ah que Dios me entiende Entonces Dios dice Ah si Pues que usted entienda Su desamor hermano Que tampoco le voy a dar Del amor Que usted no merece Si usted me dice Que yo lo entiendo Entiéndame usted a mí También Cuando lo deje solo Cuando tenga problemas Y no lo ayude Usted me va a entender Que yo no le puedo dar Más de lo que usted merece Diga conmigo Afecto Y disciplina Tengo unas pequeñas frasecitas Que nos van a ayudar ¿Le damos o qué? Ok Aquí hay una frase Que es Va Va A Va A reñir Contra un concepto Que voy a explicar El próximo domingo El próximo domingo Voy a hablar del amor Comenzamos con el estudio Del amor Entonces el próximo domingo Voy a hablar Como el amor de Dios No es un sentimiento Pero aquí no estamos hablando Del amor de Dios Sino el amor de los hombres ¿Estamos de acuerdo? La primera frase es esta El amor es un sentimiento La disciplina es un derrotero El amor toca la sensación Mientras que la disciplina Muestra el camino Dice hacia donde debes ir Instruye De ahí que una persona Que solo recibe Sensaciones De amor Sin disciplina Es una persona Muy sensible Pero muy débil Adentro Y por ende No sabe a donde va En la vida No sabe Llega a los 15 16 17 Y yo que voy a estudiar No sabe Porque no tuvo disciplina La disciplina en un niño Hace que a los 18 Ya tenga Está metido en la universidad Sepa para donde va Que voy a hacer Voy a lavar carros Pues bueno Ya sabe que va a ser El mejor lavar de carros Y se mete a estudiar como lavar carros Pero sabe a donde va Porque un muchacho Una niña No sabe a donde va Porque no recibió disciplina La disciplina es el derrotero Que le muestra Hacia donde debe ir Y el empieza a tener Su propia identidad De conquista No su propia identidad Parásita Sin disciplina Nadie Podrá lograr Algo grande en la vida Apártese del evangelio Saque la biblia Muéstreme un Muéstreme un Un deportista Que haya hecho algo Sin disciplina No lo hay Muéstreme un político Que haya hecho Algo sin disciplina Esos bandidos Que son bien ladrones Llegan a donde llegan Por la disciplina No es que dejan las mujeres Mantienen a todas horas Trabajando Metiendo lora por aquí Trabajando con el otro Hablan con el uno Eso es disciplina Para lo malo Pero es disciplina Pregúntele a cualquier Empresario productivo Cómo llegó Donde está Disciplina Ay que viven como ricos Vaya miren como viven Los ricos Los ricos a las 7 De la mañana De rato están trabajando Mientras los pobres A las 9 Esta vida tan dura Vaya olvídese Sálgase de la biblia Vaya meta Hacia el mundo Para que vean En todas las áreas Las personas que sobresalen Son gente disciplinada ¿Dónde aprendió la disciplina? En casa Le enseñaron disciplina Si no se le enseña Disciplina No tendrá hacia donde ir Ahora Si se le enseña Sin la regulación Del afecto Se volverá mecánico Y esclavo De lo que quiere conseguir A través de la disciplina ¿Quién entendió eso? Vamos con otra frasecita ¿Vamos con otra? El amor Desarrolla sensibilidad La disciplina Crea carácter Cuando hay disciplina Hay carácter Hay capacidad De decisión No confunda carácter Con personalidad Personalidad Son los distintivos De una persona Su forma de ser Carácter Es la capacidad De tener su propio Criterio Y no dejarse mover Porque un muchacho Cae en la droga Hay muchas razones Pero generalmente Es porque aparece Alguien y le dice Pruebe Y el muchacho Todavía no tiene El carácter necesario Para decir Yo no voy con eso Cuando yo entré En la droga Siendo muchacho Yo tuve un compañero Que fue Dos compañeros Que fueron muy pegados a mí Esos nunca probaron Marihuana Y nada Esos nunca Esos estaban En la recocha conmigo Andaban conmigo Me sostenían A mí un montón de cosas Para estudiar Éramos buenos todos Que yo era abuelo Para estudiar Pero Cuando decíamos Nos vamos Para tal parte Vamos a volar Esos nunca se volaban ¿Cuál era la diferencia De que esos nunca se volaban Esos nunca probaron marihuana Esos nunca les gustó Fumar cigarrillo Mientras que nosotros Escondidos ¿Cuál era la diferencia? Es que esos dos Yo no sé Qué hizo el papá y la mamá Pero les enseñaron disciplina Y a ellos les enseñaron Que eso No se hace Así los amigos Todos lo estén haciendo Pero porque tiene carácter ¿Cómo lograr Que un hijo Pueda mantenerse así? Hay que darle carácter El carácter sea a través De la disciplina No hay otra forma No crea que unos tenis Va a hacer que un hijo Se vuelva a Yo no hago Lo que otros dicen Porque mi mamá Me dio tenis Y mi papá Me dio tenis Eso no es verdad Usted le da el tenis Y el muchacho cree dueño Y va a hacer lo que le da la gana Y va a pasar por encima De quien sea Se trata de darle la disciplina No le estoy diciendo Que no le den el tenis Ahora no va a mandar A esos pelajos A estos 40 bajo cero descalzos Apaga que por qué me manda así Para que aprenda disciplina No El tenis no es el dañino El dañino es usted Que no se lo da con la correspondiente Con la disciplina Que debió Venir antes De la dádiva Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo El amor te doblega La disciplina te hace fuerte Usted ve un hombre Un hombrazo Ese hombrazo mata Y come del muerto Hasta que una mujer Lo doblega Una mujer le muestra Así un carrizo Y le dice Ay Y ese hombre Se vuelve una gelatina Porque el amor doblega Es más Alguna vez enseñé Que el amor Es una debilidad Y en Dios Dios Se hace débil Por el amor Porque la debilidad De Dios Son los débiles Si Dios No tuviera Algún aprecio Por los débiles No nos amaría Él nos ama Es porque Él ve el débil Y el corazón De él se le vuelve pedazo Él ve un débil Y quiere ayudarlo Nos ama Pero él Él hace un camino Para que el débil Pueda conducirse Y pueda edificarlo Cuando una persona Es afectada Entre comillas Afectada por el amor El amor lo doblega El amor Coge a una persona Y la logra Manejar Y es lo que Dios Hace Porque Dios Hace que nosotros Seamos capaces De dejar todo En el mundo Porque nos enamora Pero si el amor Hace a alguien Sensible y manejable Puede ser un arma De doble filo Porque cualquier persona Que le dé un poco De afecto a un hijo Lo domina Le tuerce el camino Lo tira para donde quiere Hace lo que quiere Con él Por el contrario La disciplina Hace fuerte a alguien Por eso este es Un equilibrio Que hay que manejar Sensibilidad Recibida en el afecto Y fortaleza Recibida Producto de la disciplina Si queremos Puede tener Una generación diferente No, usted está muy triste Hoy lo veo Como muy ya Chicopalados Díganme los que están Aburridos El amor sin disciplina No tiene otro nombre Que alcahuetería Mientras que la disciplina Sin amor Es una tiranía Un padre Que solo da amor Y no disciplina Es una alcahueta No ama a su hijo No lo ama Diga lo que quiera Pero no lo ama Un padre Que solo es disciplina No, no está formando Es un tirano Porque para que salga bien En la conjugación Afecto y disciplina Diga conmigo Afecto y disciplina Diga Afecto y disciplina La disciplina Sin amor Trae sed De venganza Cuando se das Disciplina Y no se da amor Que se crea En la persona Que está en la disciplina Una sed de venganza Una sed de venganza Me quiero vengar Algún día Algún día Esta viejita Me paga Todas las que me ha hecho Usted sabe cuántos hijos Están llenos de odio Contra su mamá ¿Por qué? Por la tiranía ¿Cuántos hijos No quieren salir De su mamá De su papá? Por lo tirano Solo normas Solo normas Solo normas Y el último El amor sin disciplina Hace más daño Que el odio Ey, ey Se la repito El amor sin disciplina Hace más daño Que el odio Cuando a una persona La odian Hay un grado De daño Que recibe Ese odio Hace que la persona La coja Contra esa otra Y esa persona Es capaz De vivir bien Toda la vida Mientras no vea Al que odia Pero una persona Que le dan amor Sin disciplina En cualquier lugar Del mundo Donde lo pongan Va a sufrir Y va a hacer Sufrir gente Escucha esta frase Amor sin disciplina Amor sin disciplina Es más dañino Que el odio ¿Puedo usar La otra vez La plastilina Para que antes Ya termine Decir Le haríamos más favor A un hijo Odiándolo Que amándolo Sin disciplina Y diga Eso suena muy duro Diga Porque más allá Del daño Que usted le haga El muchacho sale Con toda su amargura A ver cómo sale Adelante en la vida Pero una muchacha Un muchacho Que solo se lee Todo amor Disciplina Amor sin disciplina Póngalo Póngale Denle una lotería Denle lo que quiera Que él se encarga De acabar con todo Porque no recibió Disciplina ¿Qué es lo correcto? Seguir lo que Dios dice Primero disciplina Y mi respuesta Será efectiva Siempre tendré amor Pongo amor Hasta en la disciplina La disciplina Hay que hacerla con amor Yo tengo que disciplinar Con amor Pero disciplino Y cuando lo entiendes Y lo haces Te doy como respuesta Afecto Diga conmigo Afecto Y disciplina Diga Un desbalance Hace improductivos A los dos Si no lo da en balance Ninguno de los dos Queda sirviendo para nada Pero no es el caso De nosotros Nosotros estamos aprendiendo Para levantar una nueva generación Una generación disciplinada Para que pueda lograr Todas las cimas Que Dios le está poniendo Por lograr Y una generación Tan llena de amor Que nos lo van a devolver A borbotones Pero necesitamos Pero necesitamos Afecto Y disciplina Esto parece que hubiera pasado Por aquí un huracán Se siente como en el auditorio Como una pesadez Pero tomando las mismas palabras De la Biblia La disciplina En su momento No parece ser causa de gozo Sino de tristeza Pero produce un fruto apacible Un fruto de gloria ¿Qué quiero yo? Que usted salga de aquí A amar ¿Cómo va a amar? Disciplina Hay unos líricos No, primero el amor Y después No, no, no Así no funciona Así no lo hace Dios Si Dios no lo hace así ¿Por qué lo vamos a hacer así? Primero tú Me muestras lo que quieres Y cuando lo hace Yo te doy Y entonces somos felices ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos desean decirle Hoy Señor Ayúdame A establecer este equilibrio? Yo creo que algunos Están diciendo Señor ¿Para qué vine? Diga, diga conmigo ¿Para qué vine? Y el Espíritu Le dijo Para corregir su vida Esperamos Que este tema Haya sido de bendición Para tu vida Visítanos En www.rdqministry.org Somos RDQ Ministry ¡Gracias!